En una tarde de risas, diversión y unión entre la familia Enlace Televisión, las integrantes de Anacaonas tuvieron la oportunidad de mostrar su talento y colocarle ritmo a esta integración. Estas mujeres barranqueñas, quienes interpretan éxitos de grandes artistas, acompañado de sus voces, permitieron que la celebración estuviera llena de melodías y talentos locales, asimismo compartiendo como nace la idea de este grupo musical conformado por mujeres. Anacaonas nace de la idea del maestro Henry Noriega, quien en búsqueda de unir a toda la comunidad en esta parte de Salsera, empieza realizando unos talleres en el parque de la Pollera Colorada y de ahí se empiezan a integrar mujeres que en búsqueda de desarrollar ese talento, nace este proyecto que es Anacaonas Latin Sol. Para este mes de diciembre son varios los eventos programados para esta agrupación, escenarios en los que tendrán la oportunidad de seguir mostrando su talento, en el que de igual manera le permita seguir dándose a conocer como agrupación representada por mujeres. Tenemos algunos eventos privados, el día de mañana vamos a estar en las fiestas del Corregimento del Guamo, y pues hacemos la gran invitación este 25 de diciembre en el Parque de las Iguanas, en el Parnaso, a todos los salseros y no salseros que vengan a ese gran desenguallave que organiza la Fundación Salsa al Barrio. Nosotros estamos ubicados en el Barrio Internacional, diagonal a la cancha del Barrio Internacional, nos pueden contactar también por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram como Anacaonas Latin Sol o Salsa al Barrio Oficial. La invitación es para este 25 de diciembre para que sigan disfrutando de las fiestas decembrinas con música y talento con Salsa al Barrio. ¡Gracias!